Hoy te traigo qué fue lo que le pasó a Ezequiel Cirigliano, un pibe que pasó de ser citado a la selección y de hasta ser capitán de River a hoy en día caer preso. Igualmente su arresto no fue como lo plantearon, de que lo metieron preso por entrar a robar, sino que el verdadero motivo te lo voy a ir contando a lo largo del video, además de sus polémicas, su carrera y su historia. Ya que Adrián Ezequiel Cirigliano nació 24 de enero del 92 en Caseros, Buenos Aires, y un 11 de abril del 2010 debutó en la primera de River de la mano de Leonardo Astrada. Aunque no le tocó la mejor etapa del millonario, ya que en ese momento River estaba en la B, igualmente hasta cierto punto le ayudó para afianzarse y para ganar puestos, ya que logró comerle el lugar a jugadores como Nicolás Domingo y Cristian Neresma. A esto se le suma que fue citado varias veces para jugar torneos con la sub-17 y sub-20 de la selección argentina. Y a medida que fueron pasando los partidos, fue ganando confianza, fue mostrando su gran nivel, logrando ser una pieza fundamental en el medio campo de River, haciendo dupla con Leo Poncio. La exigencia física se pasa mejor con un poco de fútbol, y si de eso se trata, uno de los representantes del juego en el medio de River es Ezequiel Cirigliano, dejando atrás el semestre de continuidad que tanto esperaba, y convirtiéndose hoy en una pieza clave para el técnico. Llegando al punto de ser varias veces capitán en el equipo dirigido por Matías Almeida, y que en el verano de 2012, en un mercado de pases, tuvo sondeos de equipazos, como el Napoli, el Manchester City, y el Manchester United. Trato de no escucharlo y de meterme en lo que es el mundo River, que le debo todo, y voy a estar toda la vida agradecido. Aunque pese a esto, decidió seguir su carrera en el River recién ascendido a primera, y luego un año después tuvo un fugaz paso de tan solo un año por el Asverona de Italia. Luego volvió a River a préstamo, y aunque a Yardo le dijo que lo iba a tener en cuenta, y que lo mandó a entrenar a Ezeiza, Ezequiel unos días después, terminó rechazando irse a la pretemporada a Miami por el fallecimiento de su papá. Siendo este el motivo que lo terminó partiendo, y que terminó haciendo que su carrera caiga en picada, ya que llegó al punto de caer en una gran depresión. Pese a esto, River terminó comprando igualmente el pase de Ciriliano a Leras Verona, y con el objetivo de que se ponga en forma, lo mandó a entrenar a la reserva del club. Siendo muy recordadas las palabras de Donofrio en la que decía esto. Si Ezequiel no se da cuenta que está en River, va a terminar siendo el jardinero del club. Sin embargo, en marzo del 2015, fue detenido por manejar borracho, y esto provocó que sea relegado tanto del plantel de primera como de reserva. Siendo este el gran motivo por el cual Ezequiel tuvo que dejar River. Igualmente también recibió una oferta de Banfield, de que hasta él la quería aceptar, y la familia de él también le pidieron a River que la acepte. Lo que me pide él es que juegue tranquilo, simple, y que en sí me da mucha libertad. Pero igual en el millonario terminó mandando a Ciriliano a los Dallas Football Club de la Liga MLS, a seis meses a préstamo. Equipo en el que solamente jugó seis partidos, y ya con el préstamo finalizado, retornó al fútbol argentino para jugar en Tigre. Aunque lamentablemente no pudo jugar ni cuatro partidos que ya recibió su contrato para volver al millonario. Igualmente como llegó, se terminó yendo, porque River no le dio bola, no quería saber nada de él. Así que lo terminó mandando a Atlético Tucumán, y lamentablemente en ese tiempo fue empeorando cada vez más su estado de salud. Pese a esto, cuando dejó el decano, se fue a jugar al exterior, más a parecer específicos, al Zacatepec de la Liga Mexicana. Equipo en el que le fue muy bien, jugó por tres años y pudo sacar mucho más a flote su vida, ya que se casó y tuvo su segunda hija. Aunque por su enfermedad no pudo sostenerlo en el tiempo, y se terminó rompiendo todo. Luego pasó por el San Luis y Godoy Cruz, donde tuvo unos pasos bastante fugaces. Y este año, el 2022, firmó por el Cintial Balonga de la Serie D de Italia, en el que lamentablemente terminó de recaer, y hace meses que es un jugador libre, porque no se presenta a los entrenamientos del club. Finalmente, hace unos días, con ya la edad de 30 años, terminó cayendo preso. Y por más que se haya viralizado que lo metieron en cana por entrar a robar en una casa de caseros, la realidad es que lo terminaron arrestando por posesión ilegal de un arma de guerra. Pistola, que según la periodista Verónica Adrigalo, que es muy allegada al jugador, ya que lo conoce hace muchos años, y tiene muchos contactos con la familia de Sirigliano, ella dice que esta pistola fue comprada hace 20 días, y que no fue para robar, sino que fue para lastimarse él mismo, admitiendo el mismo Ezequiel que no puede superar el fallecimiento de su padre, que fue una pérdida que lo rompió completamente. Es una depresión que con el transcurso del tiempo, para la familia y para los amigos es muy difícil. Además, esta periodista afirma que Ezequiel, hace unos meses fue diagnosticado con esquizofrenia, y que su enfermedad tiene que ser tratada en una clínica. Aunque este tema ya está resuelto, porque tanto Matías Almeida como River, se ofrecieron a hacerse cargo de este problema. Y hoy en día Sirigliano ya está libre, y va a empezar a tratar en breve la enfermedad que padece. La verdad que es una pena lo que le pasó a este pibe, todos decían que pintaba super bien, y bueno, a nadie se le desea una enfermedad así, que te rompa tanto la cabeza. Sin dudas, la salud mental es algo muy importante para cualquier persona, incluida a los deportistas, más grandes y con más futuro, sea la edad que tengas. Y bueno, gente, hasta acá llegamos. Pero antes de despedirme, le tengo que mandar un saludo a Luciano Paz y Paguirre. La verdad que, crack, gracias por comentar. Acá tenés tu saludo. Gracias por el apoyo. Y también una mención especial a Ale Sosa, que fue el gran causante de que haga este video, ya que me dejó la idea en los comentarios. Si vos querés que traiga algún video que te gustaría ver en el canal, dejame en los comentarios, y tarde o temprano te lo voy a terminar trayendo. Y bueno, gente, por último, lo último que te pido. Si te gustó, dejame tu like, tu suscripción, y activa la campanita. La verdad que es algo que me recontra ayuda. Es un apoyo gigante hacia mi contenido. Y bueno, gente, nos vemos en un próximo video, que seguramente va a ser dentro de un ratito. Chau, chau.